Las autoridades colombianas recapturaron en Bogotá a Víctor Manuel Cortés, alias el coleccionista, acusado de lavado de dólares a través de obras de arte de reconocidos pintores a nivel mundial. Cortés fue detenido por primera vez en junio pasado, después que la policía antinarcóticos encontrara en su vivienda dinero en efectivo y 34 obras de arte al óleo, valuadas en más de un millón de dólares. Pero días después, un juez ordenó su libertad por falta de pruebas para acusarlo por lavado de activos. El proceso investigativo que duró más de 12 meses, condujo a las autoridades hasta un eslabón en la organización criminal del extraditado Daniel Barrera, Loco Barrera. Cortés era el prestanombre de Barrera en la capital y responsable de adquirir obras de arte de pintores famosos. Se había formado como experto curador de pinturas, adquiriendo un vasto conocimiento en historia y literatura, con el fin de pasar desapercibido en las galerías y exposiciones a donde llegan los artistas. La investigación identificó que a través de empresas fachada en Panamá, ingresaban el dinero para que en Bogotá se realizaran las transacciones sin ser detectados. Allí, entonces intervenía el coleccionista, quien previamente advertía a los cabecillas de la red del momento y la ocasión para invertir en la compra de obras. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.